Es la tercera en turno, suerte para todos. Ir 300 metros a la distancia de esta competencia. Se acerca el 5 y 6. El juego tradición de todos los venezolanos. Inicia en la quinta. Lista. Se abrieron las puertas. Mal en la salida para Money Player. Queda en el último lugar y al rompe. Infact destaca en la punta con gran velocidad. Coloca dos cuerpos y medio al frente sobre enmantillada. Que se ubica en el segundo. Si el tercero lucha tremenda. Entre la número 6, Soy de Mariana. En el centro, Princesa Gabriela. Posteriormente en el quinto queda Testa Rosa. La sexta casilla, la cupa. A la parte exterior de la cancha, Princesa Zoe. Entre ellas avanza Princesa Gila. Luego viene incorporándose Lady Sarina a la parte interna de la cancha. Lo hace Queen Valentina. Penúltima para Cunhina Pegasus. Cierra en el último lugar, Money Player. Del primero al último. Hay aproximadamente unos 15 cuerpos. Las mencioné en su totalidad. Y van rumbo al rayado. 22 segundos, 87 centésimas. Fuerte pelea por la primera colocación. Enmantillada por fuera y por dentro. Infact van cabeza a cabeza cuando giran la curva final. Enderezan ya. En terreno de la recta definitiva. Enmantillada al frente. Se lanza Lady Sarina. A la parte exterior de la cancha en los finales. Lady Sarina da cuenta de la puntera. Y pasa a dominar ahora Princesa Gila. Emerge por quinta línea. Restan 150 para la meta. Dominan Lady Sarina. Princesa Gila le sigue recortando la ventaja. Restan 50 para la meta. No la alcanzan. Se la trae a puro brazo. Lady Sarina. A dos y medio en el segundo, Princesa Gila. Hacia el tercero en mantilla. Para el cuarto, Queen Valentina. En el quinto. Arriba Princesa Gabriela. En las restantes colocaciones. Estrella Morena. Infaxo. Y de Mariana. Cuñiña Pegasus. En el antepenúltimo. Queda Princesa Zoe. Penúltima para Money Player. Última. Testarosa. Corre.